Son como Macaya y Araujo, como la verdad que imposible pensar en marciales sin pensar en León. Amigos íntimos están acá en Pinamar disfrutando de la Copa El Tenis y me dijeron que vienen embalados, muchachos, que vienen iluminados, ¿es verdad eso? Por ahora venimos bien, buen comienzo. ¿Cómo ponen los...? Esto recién empieza, ¿viste? Es largo, en sí. Es largo. Chicos, dejaron a la familia para venir, dejaron... ¿Cómo lo están pasando? ¿Se lo está pasando bien? Sí, es maravilloso. Así que agradecemos a la familia que no. Nos suelta un musti de semana, ¿viste? Que los deja venir. Y si ganamos, le vamos a dedicar el triunfo a ellos. Sí, por supuesto. Tengo una dedicatoria especial si gano, pero, ¿viste? No podés anticipar. No decíamos nada. Si lo ganás, usti, saludos para... Para todos. Para mí, para mí. Me lo adjudico. Para mí también. Gracias, chicos.